de senadores comienza a tratar hoy el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo que ya fue considerado además en diputados luego de varias idas y vueltas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la bancada de la coalición oficialista logró un acuerdo y finalmente se va a votar ese artículo que era tan polémico, generó algunas diferencias en la interna del partido de gobierno, la coalición de gobierno que es el del fideicomiso que busca erradicar los asentamientos y que toma fondos del Instituto Nacional de Colonización la decisión se tomó luego de que tres senadores nacionalistas encontraban una fórmula que fue presentada a los socios de la coalición y al gobierno y que asegura fondos extra para colonización a partir de rentas generales. ¿Cómo se va a aplicar este instrumento? ¿Qué perspectivas tienen para el avance del proyecto en la Cámara de Senadores? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Gandini, una vez más. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, fueron varios días de negociaciones. Finalmente se anunció este acuerdo la semana pasada. Parecía al principio que no se ponían de acuerdo y que el presidente, sobre todo de la República, mantenía una postura, él mismo lo había dicho públicamente, de no modificar el artículo original. O se vota así o no sale el tema del fideicomiso para los asentamientos, decía el propio presidente de la calle. Y este acuerdo al que llegan da un poco la sensación de que se mantiene el tema de colonización como para que se cumpla con la idea original del gobierno, pero de todas formas se van a tomar fondos de colonización que se van a cubrir después de otra forma a través de rentas generales, pero como que se cumple igual con la premisa del gobierno. ¿Por qué a ustedes les convence más esta iniciativa y no la anterior? ¿Y cómo logran ponerse de acuerdo en la coalición? A ver, primero, la rendición de cuentas que empezamos a votar hoy de 363 artículos es mucho más que esto. Esto, claro, cubrió a todo lo demás, lo dejó en la sombra, pero vamos a votar una rendición que más allá de los equilibrios económicos, aporta 50 millones de dólares para primera infancia, que se han ejecutado por Mides, por Inau, Salud Pública, planes para los más chiquitos, para las embarazadas, desde ANEP, etc. 10 millones de dólares para el programa de promoción del empleo, empleo para jóvenes y para mayores de 45 años, particularmente más promoción si son mujeres. Y luego en el Senado agregamos recursos para la universidad, se agregaron, ya venían agregados para el Clínicas y el Centro de Investigación de Vacunas, y se agregaron para las plataformas digitales para que la presencialidad permita de todos modos mantener la educación a través de Internet. La universidad es el principal cliente de Zoom en el Uruguay, cada estudiante tiene una cuenta. Y para más becas estudiantiles, bastante más dinero para la UTEC, que es la Universidad Tecnológica del Interior, para terminar carreras, sedes, seguir creciendo, y bueno, y otros programas sociales, todos ellos. Ahí aparecen 15 millones de dólares que no teníamos previsto, que van con destino a colonización. ¿Por qué? Bueno, porque los dos impuestos que aportaban 15 millones de dólares al financiamiento para la compra de tierras, particularmente de colonización, pasan a financiar los planes del programa de asentamientos. Esto quiere decir, podríamos tener un ingreso anual de 15 millones de dólares para los asentamientos, pero la verdad que al ser un impuesto y tener una renta de recaudación segura que se puede afectar directamente, permite hacer un fideicomiso financiero. Es decir, transformar esos 15 millones de dólares anuales en la cuota para pagar un volumen de 150, de 200 millones, dependerá de los años con que se haga ese fideicomiso. Y eso podrá atender un problema que tiene una magnitud enorme, esa de erradicar asentamientos es una expresión de deseo que vamos a ver, si Dios quiere, dentro de muchísimos años. Un asentamiento requiere entre 3 y 4 años para su regularización y todas las relocalizaciones que eso requiere, no todas las viviendas que están allí, quedan allí. Hay que agregar servicios, hay que hacer calles, hay que llevar el agua, el saneamiento, etc. Y muchas, por estar en zonas indudables, por ocupar los metros cuadrados que no tiene, tienen que irse a otros barrios, eso requiere un trabajo social, además muy importante, porque la gente vive en situaciones muy precarias, pero no se quiere ir, lleva 3, 4 años y lleva entre 3 millones y medio y 4 millones de dólares, según los datos de vivienda, porque esta es una experiencia que ya que viene del PIA y del gobierno de Jorge Valle, no es novedosa. Fue lo que pasó con Isla de Gaspar, por ejemplo. Claro, lleva mucho dinero. Por eso se decía que 15 millones de dólares era poco, no alcanzaba. Por eso, entonces la idea es que con esos 15 millones, porque no es una partida presupuestal, es un impuesto, es como cuando las intendencias hacen un fideicomiso, afectan la recaudación de patentes, eso es lo que garantiza el cobro seguro de quien pone. Y por lo tanto, el mismo impuesto es la garantía, y además es un acceso a una tasa más barata porque es baja de riesgos. Entonces, por eso era necesario pasar al impuesto. Ahí venimos, discutimos muy poco sobre asentamientos, que es sobre lo que queremos trabajar, y discutimos mucho sobre colonización. Nosotros entendimos que colonización tiene una enorme cantidad de problemas de gestión que hay que abordar, que no compartimos en la gestión del gobierno anterior, pero tampoco estamos muy conformes con la actual. Algunos de nosotros tenemos una visión crítica y entendemos que hay que intervenir sobre eso. Ahí el primer año, segundo año, colonización tiene recursos, porque tiene 20.000 hectáreas sin entregar, y porque tiene miles de hectáreas que tiene que transformar en dinero porque no son colonizables, porque se compraron y tienen más bien un fin turístico, inmobiliario o inútil para la producción, que hay que transformarlas en dinero y volcarlas a la compra de nuevas tierras. Pero también es verdad que no podíamos dejar, esta es la nuestra visión, sin recursos a colonización. Y entonces le encontramos la vuelta, y por supuesto el acuerdo político en el que intervino el propio presidente y la ministra de Economía, ni qué hablar, que son recursos presupuestales, que están en el presupuesto, que no se estaban gastando, pero al no estarse gastando, y ahora gastarse, obviamente es mayor gasto, no es mayor presupuesto, porque estaban en el presupuesto. Pero es mayor gasto. Usted dijo que eran de pagos al BPS y no se estaban utilizando. Son 15 millones de dólares. Es más déficit seguro. Obviamente, aumenta el déficit porque aumenta el gasto de caja. Exactamente. Porque cuando vos mirabas el presupuesto, daba 10. Pero había dos que no se gastaban. Ahora se van a gastar. Ahora una parte de eso se gasta. Ahí tiene dos fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento que equivale a unos 4 millones de dólares, 165 millones de pesos, procede de un recurso que estaba previsto, presupuestado anualmente para la sentencia de los convenios, de la sentencia de los judiciales. No sentencias judiciales, sino aquellas que teníamos pendientes con los funcionarios judiciales procedentes de los enganches y todo lo demás. Parte de eso se combinó y se acordó y salió de otro lado el dinero. Parte todavía está allí, pero esa partida presupuestal tiene un excedente. Se toman 4 millones de dólares. Los otros 11 millones de dólares es una ingeniería. ¿Qué se hace? El Mides define pensiones a la vejez y les comunica esas pensiones a la vejez al VPS, que es quien tiene los instrumentos para la operativa, es quien las paga. Luego el Mides, con recursos propios, transfiere anualmente los recursos que el Banco de Provisión Social utilizó para pagar esas pensiones. Mantuvimos que es el Mides el que define cuáles son las pensiones que hay que pagar y le comunica al VPS. Pero su función de pago ahora sale de economía. Es decir, ya no es el Mides el que paga al VPS, sino que es el Ministerio de Economía, que por una ley del 75 tiene obligación de cubrir todo el déficit del VPS. O sea que también tiene marco legal que el Ministerio de Economía se haga cargo de eso. Al liberar el crédito que utilizaba el Mides para transferirle al VPS, afectamos esos 11 millones de dólares a economización. Esta es la ingeniería para que dentro de una ley de presupuesto exista crédito suficiente que nos permita lo que se conoce como reasignar. Saco de aquí y asigno acá. Eso está dentro de la normativa, usamos los créditos, bien se dice, incrementamos el gasto. A ver si entiendo bien. Toda esta ingeniería, que es bastante complicada, se hace porque no se le podía pedir a Economía que financie directamente ese dinero restante para colonización, porque eso sí requeriría, digamos, un nuevo mensaje complementario. Y se hace a través de esto del VPS, porque al VPS, por ley, sí puede financiarle todo el déficit. Economía le financia 2.000 millones de dólares por año. Y eso no tiene que estar porque incluido... O sea, está en una ley que dice que Economía cada año tiene que darle al VPS lo que al VPS le falte para cumplir con sus obligaciones. Yendo un paso para atrás, porque ha sido parte de la discusión en estos días, lo que se le saca a colonización, que son estos dos impuestos, una parte del ITP que está a medida, que son 106 millones de unidades indexadas, y después todo lo que se recauda por enajenación de inmuebles rurales. ¿Cuánto estiman que termina siendo? A ver, se ha dicho mucha cosa acá, digámosla bien como es. La realidad son 15 millones de dólares. ¿Por qué? El promedio de recaudación del impuesto, como nosotros lo llamamos, el impuesto grande, son 12, 12 millones y medio de dólares. El otro estaba previsto en 106 millones de UI, UI, que son otros 13, 14 millones de dólares. Pero la realidad es que está topeado en 100 millones de pesos. O sea, lo que recibía colonización era todo el impuesto por la venta de inmuebles y recibía 100 millones de pesos de ese otro impuesto que estaba topeado. Y ese tope eran 100 millones de pesos, que son 2 millones y poco de dólares. Cuando uno suma a colonización, le tendrían que ir, tampoco le iban, pero le tendrían que ir en el entorno de 15 millones de dólares. Eso es lo que ahora le damos en partida presupuestaria. ¿Por qué digo le tendrían que ir? Porque esos impuestos los recauda la DGI, no colonización. Y luego economía los transfiere anualmente. Desde el 2015 se produjo un rezago de transferencias que generó una deuda de 32 millones de dólares de economía con... con colonización. Esos 32 millones de dólares se reconocen ahora y se pagan. Una parte se paga financiando esa partida, pero lo grande, 25 millones de dólares, se transforma en una partida agregada a estas que estamos hablando. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos esos 25 millones de dólares para que puedan obtener créditos de integridades financieras, cualquiera, las que trabajan, bancos públicos, blancos privados, cooperativas de crédito, sociedades de fomento, a una moneda constante, la UI, el dólar, canasta de productos, y los intereses de esos préstamos los va a pagar colonización con este dinero. Es decir que los productores podrán contraer créditos y van a pagar el capital del crédito, pero los intereses que suman y suman mucho y a veces se inviabilizan, se van a pagar con esos 25 millones de dólares. Se estima que según los tiempos, según las tasas, pero se estima que se podrán contraer por parte de esos en torno de 4.000 colonos, créditos por hasta 100, 120 millones de dólares, cuyos intereses pagará este fondo. Eso es bueno porque a la tierra además hay que ponerle capital arriba, a veces de corto plazo, a veces hay que poder hacer la siembra para pagar con la cosecha, pero a veces hay que hacer un pozo de agua, una pastura, comprar algún equipamiento, una zorra, un tractor, es decir, el campo requiere capital también, inversión arriba, y muchas veces el colono recibe la tierra con una renta subsidiada, pero no recursos para agregarle tecnología para sacar una mejor productividad de la tierra. Esto es la primera vez que lo hacemos y va mucho en nuestra filosofía de lo que tiene que hacer el colono. El sindicato dice que esa medida es injusta en el sentido de que hay mucha producción familiar de gente que incluso está postulada para hacer colonos y no lo son, que no acceden, es decir, que se va a beneficiar a los que ya están adentro y que quedan afuera de estos préstamos una enorme cantidad de producción familiar o no son colonos o están esperando para hacerlo. Está bien, estamos hablando de colonización, todos los que son aspirantes van a tener anualmente la misma cantidad de dinero. Y quiero dejar claro, 15 millones de dólares y dice la norma exclusivamente para la compra de tierra. Luego colonización tiene otros 5 millones de dólares que es la diferencia entre sus ingresos y ingresos. Ahí también el sindicato dice que se pasa de 28 millones a 15 millones. Bueno, eso también se lo escuché decir al Pente Amplio, todos saben que no es así. Eso porque por el tope es ese. Claro, en teoría, en la práctica, en la realidad, son 15, porque podrían, pero no son, porque está topeado. Lo que pasa en economía... Se recauda 28 millones por ese impuesto pero hay un tope de lo que se puede... De uno de ellos está topeado en 100 millones de pesos. ¿Y ese tope de cuándo viene? Ah, ya tiene, no sé cuándo viene. O sea, nunca llega a ser 28 millones. No, no, pero además, aún cuando las leyes estaban vigentes y sin problemas, tampoco economía transfería todo, por eso se acumuló esa deuda. Y nosotros queremos poner énfasis en qué se compra, en qué tipo de tierra se compra, en cómo se compra, cuál es el plan, cuál es el modelo de gestión de colonización. Este es un tema sobre el que vamos a discutir mucho y nos hemos comprometido vigilantes en esa tarea con nuestros propios directores sobre los que vamos a estar trabajando en la materia, porque hay que sacarle mucho mejor resultado y provecho. Colonización tiene una visión ideológica de estos últimos años que nosotros no compartimos. Nosotros entendemos que... ¿Cuál es la visión ideológica? Colonización se transformó en una gigantesca inmobiliaria que arrienda bajo subsidio. El colono puede ser propietario también. En vez de pagar una renta subsidiada y no ser dueño de la tierra, puede pagar un precio subsidiado en cuotas y terminar siendo propietario, lo cual arraiga mucho más a la familia en la tierra y puede desde la gestión generarse respuestas a situaciones que después en la práctica desmembran la propiedad. ¿Por qué cree usted que no se ha hecho así? Porque es una visión. Es una visión. Se ha comprado tierra de colonos que se ha volcado al arriendo y nosotros entendemos que en algún porcentaje hay que cambiar esa gestión hacia el colono propietario. ¿Pero colonos tienen la posibilidad de comprar también o no? Bueno, hay que subsidiarle. Faltan facilidades. Falta facilidades y falta una política. Una política activa en esa materia y no activa en materia de arrendamientos. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese tema pero eso es la etapa que viene. Lo que queríamos quienes impulsamos esto es está bien hay que hacer muchos cambios en colonización pero no los penalicemos sacándole los recursos. O sea, ¿se desfinanciaba la colonización? Bueno, a ver, quedaba con 5 millones de dólares anuales que es la diferencia entre sus ingresos y sus egresos para la compra de tierras y otros gastos de mantenimiento de colonias que tiene que hacer. Ahora queda con 5 más 15, 20. ¿Qué es lo que los hechos tenían? ¿La cifra de un gerente cada 7 funcionarios es real? Porque se ha tirado sobre la mesa. Bueno, a ver, nosotros tenemos una visión también sobre eso que hay que trabajar sobre la estructura del organismo y por eso decía yo no quiero entrar en detalles pero tenemos una visión crítica de lo que se ha hecho sobre todo de lo que no se ha avanzado o hecho en este año y medio que el nuevo directorio ha tenido responsabilidad en la materia. Queremos poner énfasis en la propia organización, estructura y en la orientación que tiene que tener con la organización. Lo creemos en colonización como instrumento. ¿Y cómo van a hacer ese planteo de ustedes? ¿En qué ámbito? Adentro. Hay que hablar con los compañeros que están al frente, ya lo hemos hablado, ya le hemos dicho al presidente de la República nuestra visión. ¿Y hay una postura afín desde el gobierno de modificar esa estructura? Hay una visión compartida en general de que hay cosas que tienen que cambiar y que hay propuestas sobre la mesa dentro de la organización que tienen que considerarse con mayor energía en los próximos tiempos. Tema de asentamientos, volviendo un poco al origen de todo esto, que es la idea de encontrar fondos para erradicar o empezar a erradicar. ¿Está previsto en la rendición buscar algún otro tipo de reasignación de recursos para eso, teniendo en cuenta que se sabe que esa plata no alcanza para hacer mucho? A ver, si el mismo artículo que prevé el fideicomiso con esas dos fuentes de financiamiento y acá voy a un matiz de lo que yo le explicaba recién a Leonardo, cuando pasa los dos impuestos, el que tiene tope en colonización pasa sin tope, o sea que el Ministerio de Economía va a tener la disponibilidad de los dos impuestos completos que los podrá afectar en su totalidad o parcialmente para crear un fideicomiso que dependerá con quién lo toma. Hay instituciones financieras, también está el BID, que puede ser quien tome esto y depende ahí los años y los montos y demás. Pero ahí hay una fuente. Luego el artículo deja abierto la posibilidad a que el Poder Ejecutivo disponga de otros recursos. Tendrán otras rendiciones de cuentas donde podrán volcarse otros recursos y también prevé ya tiene algunos otros recursos de venta de inmuebles, etc. Lo cierto que a mi juicio, y esto es una opinión personal, lo más difícil no está radicado en la cantidad de dinero, lo más difícil está radicado en la capacidad de ejecución. Es todo un desafío la tarea. Tenemos, por eso, si bien no está escrito en ningún lado el plan es que tengan una fuerte participación las intendencias departamentales, que tienen una cercanía muy importante con la gente, que son proveedores de servicios y receptores de una cantidad de problemas y que tienen experiencias. Hay experiencias, comentaba así la de Gaspar en Montevideo, en Maldonado, hay experiencias exitosas que muchas veces fracasan cuando la burocracia tiene que adaptarse a una realidad que tiene exigencias prácticas, pero también cuando en el territorio te encontrás con problemas que no están escritos en ningún lado. Y entonces, mi preocupación está en la capacidad de ejecución. ¿Cuánto van a tener? 150 millones de dólares, 200 millones de dólares. ¿Para cuánto da eso? ¿Para 30, para 40 asentamientos? ¿Para 50 asentamientos? ¿Y cuánto tiempo nos lleva? ¿Cuáles son los equipos? ¿Qué experiencia tienen? Por eso las intendencias pueden ser un aporte público. ¿No hay que no estar nada planificado de eso? Bueno, sí a los niveles informales dentro del Ministerio y las conversaciones con las intendencias. Cuando digo las intendencias también digo cuidado porque la gran mayoría de los asentamientos están en el sur, están en el sur. Eso iba, no son intendencias de frente amplio la mayoría. Perdón. Las mayorías son intendencias de frente amplio para asentamientos. Está bien, no vamos a poner reparos en eso. No vamos a poner reparos. Lo grueso está en el este de San José, en Maldonado, pero sobre todo en Canelones y en Montevideo. Exacto. El otro día el senador Botana con acierto decía no, 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 no debería establecerse que arrancamos con un asentamiento por departamento. porque en mi departamento en Cerro Largo decía de repente hay un asentamiento de ocho viviendas, otro de cuatro, otro de doce. Todos sumados que son cuatro, cinco, seis asentamientos no alcanzan a un asentamiento de Montevideo. A lo mejor podemos pensar con una cabeza más abierta de cantidad de viviendas o de familia. todas esas cosas son las que hay que trabajar pero esa intervención de los intendentes y las estructuras departamentales debería ayudar mucho en capacidad de ejecución. Del mismo modo Mevir tiene una excelente experiencia de intervención en el territorio, tiene hoy autorización para los Mevir urbanos, trabaja ya en las orillas de las ciudades con problemas allí de personas que tienen necesidad de vivienda y podría ser otra de las instituciones que participara en la ejecución. Creo que esa ingeniería es la que queda por armar y es tan o más importante que la económica. Hay que poder gastar esa plata adecuadamente, bien y rápido. El otro punto es que cuando pasemos raya y miremos el saldo, el saldo sea negativo porque lo que nos ha pasado en estos años desde el PI para acá y el Frente Amplio y las administraciones también regularizó asentamientos es que cuando pasamos la raya terminamos de regularizar 30 y hay 50, más. O sea, siempre el saldo es positivo, vamos regularizando y aparecen más. Y acá hay dos cosas, una, el problema de fondo que empuja a que haya asentamientos y otra es la señal. Si la señal es te van a dar una casa, entonces me voy a un asentamiento. en algún momento van a venir por mí y me van a dar una casa. Ese es un tema que hay que manejar con mucho cuidado porque empujamos la demanda, ¿no? No podemos pensar que ese sea... sí, yo lo pienso, yo lo pienso porque lo veo. de todas las personas que viven en los asentamientos. No, no se puede generalizar también. Yo veo, yo veo eso. Bueno, eso pasó en las láminas en Artigas, están las láminas regularizadas y enfrente creció el asentamiento de los que quieren que las regularizan como las láminas. Puedo contar muchos ejemplos. Pasa que hay un tema de fondo que tiene que ver con las oportunidades que las personas tienen para poder desarrollarse. Por eso la solución tiene que ser integral a la vivienda, no puede ser una, porque si yo doy una solución empujo a todos a que vayan por ella. Yo tengo que tener muchas opciones para que cada uno vaya encontrando la suya en materia de alquileres, en materia de plan juntos, en materia cooperativa, en otras soluciones sociales y no dejar solo una que es si ocupo un terreno y cumplo con determinados requisitos en algún momento me van a venir a dar la vida. ¿Pero en qué situaciones se da eso que usted plantea de que familias prefieren estar en un asentamiento? No, 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 lo dije que prefieran. Hay familias que aún en un asentamiento viven varios grupos familiares en un solo lugar. Y el asunto es si la política es regularizar, a lo mejor con algún incentivo es, bueno, tal familia de las que estamos aquí vamos a ocupar otro lugar. Una cosa muy interesante y particular es que el asentamiento por norma nace salvaje, silvestre. Cada uno va y pone en un pedazo de tierra unos palos y hace su vivienda y a unos metros se hace otra. A veces hay una planificación previa porque al final para regularizar hay que cumplir con las normas, nueve metros de frente, tanto de fondo, la vivienda separada, tiene que haber unas normas para regularizar. Tiene que haber calles, tiene que haber espacios públicos, bueno, hay lugares de asentamiento que nacen ya con todas las reglas para ser regularizados. A veces después en el tiempo comienzan a deformarse, entonces aquel que arrancó bien tiene un hijo que tiene familia y hace otra casita en el fondo y ya ocupa ese espacio con dos familias o impide el pasaje porque ahí son el lugar que estaba previsto para pasar y ya el pasaje está cortado por una vivienda. Todo eso es muy complicado. Y delicado, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están viviendo en situaciones que la verdad que... Sí, pero yo vi asentamientos armados, es decir, esa es la regla. También yo vi propietarios de terrenos que no se lo podían vender a nadie en Piedras Blancas que armaron un asentamiento, promovieron a la gente que fuera a ocuparle su terreno, la gente ocupó el terreno prolijamente y después esa persona fue a la Intendencia a pedirle a la Intendencia que le comprara el terreno para poderlo regularizar, que valía muchísimo más porque tenía a las personas adentro amparado en una necesidad social. Vengo a hablar por todas estas familias. Mentira. Venía a hablar y la Intendencia tuvo que considerar la compra de ese terreno porque la única manera que tiene de empezar a regularizar es hacerse propietario de esa tierra que era de un particular que por abajo estimuló a la gente para que fuera a ocupar, hasta le dio unas especies de títulos truchos. Pero porque haya ese tipo de casos no podemos generalizar. No, yo no generalicé. No, no lo digo por usted, digo que la mayoría de la gente me imagino que son situaciones de vulnerabilidad que no les queda otra y que hay que darle soluciones. La viveza está en todos lados. A veces se juega con esa desesperación y esa vulnerabilidad de la gente. Y en una hoja de cuadernos se vende una casa en un asentamiento en 30.000 pesos y la gente cree que adquirió un derecho. ¿Qué pasa con la cantidad de casas vacías que hay? Porque es una propuesta que a veces ha estado sobre la mesa imponer impuestos para que no haya tanta vivienda vacía en un país que tiene tanto déficit de vivienda. Hay que promover y tiene que ser atractivo para el propietario invertir en las viviendas a veces abandonadas y poderlas alquilar o vender. Tenemos ahí todo un tema de que muchas viviendas estaban abandonadas por problemas de sucesiones. Hacer una sucesión en este país sale mucha plata. vivía algunas situaciones cercanas. Para una vivienda de 50.000 dólares había que poner la regularización 10 o 15.000 dólares. Y las personas que están contentas porque les quedó una casa modesta no tienen la plata para hacer eso. Entonces ahí se empiezan todas las irregularidades. O queda vacía o la ocupan sin la norma. Entonces la alquilan sin papeles porque no tienen los propios papeles. Ahí tenemos un problema que trabajar que es bastante complicado y eso es una de las fuentes de viviendas vacías. Hay algunas normas que han mejorado en la materia pero en ciudades como Montevideo tenemos mucha vivienda vacía y mucha gente que necesita vivienda. Hay un desencuentro. Antes de irnos no quería dejar de preguntarle como integrante del directorio del Partido Nacional toda la situación que pasó en La Valleja con el intendente los sueldos las compensaciones ¿lo va a tratar el directorio? ¿lo va a tratar la comisión de ética del Partido Nacional? Porque al principio Turral le había dicho como que... Sí, pero eso el nuevo directorio integro estamos formando todas las nuevas comisiones y ahí estamos en una transición en la comisión de ética pero todas estas cosas van a la comisión de ética tranquilamente y van a ir y yo creo que terminan yendo muchas veces como en este caso ha pedido el propio intendente. ¿Él pidió? No, no en este caso pero me consta que esto está por pasar. ¿Qué piensa usted? La idea es que vaya entonces. Y bueno a mí no me causa ninguna solidaridad el hecho de resolver estas cosas así. Me parece que hay que ser... Conozco al intendente conozco a su hermano conozco el trabajo que hizo en el parlamento porque nos conocemos de allí pero claro hay que ser muy cuidadoso con las formas porque a veces cuando nos apartamos un poquito de ellas estamos en el ojo de la tormenta por lo tanto hay que saber que estas cosas pasan y hay que manejarlas con mucho cuidado. Pero aparte obtuvo el respaldo de los ediles del Partido Nacional allí salvo el grupo de Adriana Peña que se fue. Bueno, por eso porque después cuando uno mira las cosas en el territorio y en la realidad y conoce a las personas sabe que no son tan como parecen pero hay que manejarlas con toda la delicadeza. Bueno, pero aumentó. Tener ese cargo de director que tiene intendencia ahora tiene 25 digamos es impresentable estamos hablando de un país que no tiene dinero para regularizar los asentamientos y un intendente decide de un día para otro de 13 directores pasar a 25 reparte entre todos los grupos políticos esos 13 nuevos y todos levantan la mano en la Junta. En plena pandemia además, ¿no? Y con compensaciones salariales. Me hago cargo es impresentable. Lo digo yo. Yo hago silencio. No tiene nada para acotar eso. No tiene nada para decir. No conozco el tema en detalle por lo tanto prefiero no opinar. Bueno, Gandini muchas gracias por acompañarnos como siempre un placer. Ha sido un gusto como siempre estar aquí y estamos vivos después de estos 3 días. Se viene una maratona ahora. Todos sabemos a qué hora empezamos cada día. Nunca a qué hora terminamos. Bueno, buena jornada. Gracias. Estamos en contacto. Hacemos la primera pausa amigos y enseguida volvemos hay mucho más para compartir en esta mañana de Desayunos Informales. No se vayan. Ya regresamos.